Hola, muchas gracias por cantar conmigo este precioso tema de Amaral. Gracias. Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón, pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Y ahora sin ti no soy nada. Sin ti niña mala, sin ti niña triste que abraza su almohada. Tirada en la cama, mirando la tele y no viendo nada. Andar por amar y romper a llorar, en lo más cierto y profundo del alba. Y ahora sin ti no soy nada. Los días que pasan, las luces del alba. Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada. Y ahora sin ti no soy nada. Y ahora sin ti no soy nada. Me siento tan rara, las noches de juerga se vuelven amarras. Me río sin ganas, con una sonrisa pintada en la tele. Soy solo un actor que olvidó su guión. Al fin y al cabo son solo palabras que no dicen nada. Los días que pasan, las luces del alba. Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada. Que no daría yo, por ver tu mirada, por ser como siempre los dos. Mientras todo cambia, porque yo... Sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada. O sea, los días que pasan, las luces del alba. Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada. Que no daría yo, por tener tu mirada, Por ser como siempre los dos. Y con tu pata mía. Porque yo... Sin ti no soy nada. 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 Sin ti no soy nada.